Mientras estos monos nocturnos recuperados disfrutan su libertad, otro individuo de la misma especie recién comienza su proceso. Se trata de un bebé que ahora está a cargo de médicas veterinarias que con mucho profesionalismo, pero también con mucho amor y dedicación, tratan de sacarlo adelante, cuidándolo como lo haría su propia madre. La médica veterinaria Sandra Milena Polo se dispone nuevamente a ser de madre sustituta. La médica cuidadosamente prepara la fórmula para alimentar a un singular bebé, una cría de mono nocturno de la especie Autus lemurinus. Cada toma está pesada y medida. También previamente ya se le calentó agua para poderle suministrar la cantidad indicada y que sea una temperatura acorde a la que recibiría de los padres. Como lo haría cualquier madre, ella comprueba de nuevo la temperatura del tetero antes de sacar a la cría de mono de una nevera de icopor, donde lo tienen abrigado. Es tan pequeño que cabría en una mano, pero sus grandes ojos resaltan en medio de la gruesa manta con la que buscan mantener su temperatura corporal. Incluso la forma en que ella lo carga tiene su razón de ser. Lo pongo sobre mi pecho para que sienta mis latidos y corazón, para que se estimule para comer. También intentamos colocarlo en una posición más natural, para que se estimule el consumo lo más parecido a cuando estaría con los padres. Como con todos los bebés aquí, su alimentación fue estipulada por el área de zootecnia, dependiendo de sus requerimientos nutricionales, su tamaño y estado de desarrollo biológico. Y en este caso, por ser un animal nocturno, requiere tomas en la noche. Aquí en el área de crianza y neonatología se les atiende las 24 horas. La que se encarga de recibir a aquellos animales que han sido separados de los padres o que se encuentran en condiciones un poco vulnerables por el estado de desarrollo biológico. Por la edad no se pueden valer por sí mismos. Acá nos encargamos de cuidarlos hasta que crezcan y se puedan reubicar o puedan ser liberados. La CBC acaba de liberar una pareja de esta especie. Si este bebé correrá con la misma suerte, es algo que nadie puede afirmar aún. Pero aquí lo están dando todo por lograrlo. Con estos cuidados que buscan asemejarse a los de su madre, se espera que este pequeño primate llegue a un desarrollo normal. Desde el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, en San Emílio Germán Bolaños, Informativo CBC.